¿Qué está haciendo? No sé, parece... Me da la impresión como que está zurrando ¿Pero en el árbol? Pues no sé, igual tiene diarrea o algo así ¿Aún así por qué en el árbol? Yo creo que no llegó al baño y por eso anda ahí ¿Cantando? ¿Qué está cantando? Cállate, cállate ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Somos nosotros, Epsilon, tranquilo, tranquilo ¿Qué cantabas? No, no, mire, pasa el tiempo Y los recuerdos Se van a ir Esa era Ustedes se escuchan mal Ustedes se escuchan mal ¿Por qué me están espiando? ¿Por qué me están espiando? No, no, no volteen la cámara, espérense Déjenme terminar, caray Pues es que el capítulo de hoy, Epsilon Pues sí, ya sé, pero si uno tiene sus necesidades Necesidades también, no manchen Pues sí, pero apúrale ¿Cómo se les ocurre venir nada más aquí a filtrarse en mi privacidad? Ok, ok, ok ¿Cuánto te vas a tardar, más o menos? No sé Como unos No sé De 30 a 40 minutos ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Qué? Soy alienígena, no soy como ustedes, caray Eso es mucho, Epsilon No sé, déjenme ¡No, no! ¡Volteen la cámara, chihuahuan! ¿A poco sí? Sí, así como Así estaba yo como tú, Shana Así Igualito Nomás que esos pervertidos Nada más ahí llegan Y... No sé No sé Me voy a cambiar de trabajo De televisora Yo no sé Porque La verdad Así no se puede, Shana Así no se puede ¿O tú qué dices? No, pues sí La verdad Sí Salte 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 Creo que sí Porque esos mendigos de la producción Nada más se la pasan ahí De mentira Digo, este Hola Sí, sí, ya Ya estoy listo para Para grabar el episodio ¿Te quieres cambiar de trabajo, no? No, no, no Espíralo No, yo no dije nada de eso Yo ya estoy listo aquí para grabar Ajá Y conservar mi empleo Sí, ¿verdad? Sí Sí, 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 este Me mandan la cortinilla, por favor Ok, bien Más te vale Hola ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video No, échame las más ganas, Epsilon Por camisar No, estoy ¿Qué traes ahora? Estoy molesto Están chillando nada más ¿Molesto? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Deja de llorar, Epsilon Pues ustedes me espían mientras estoy zurrando ¿Cómo quieren que esté? Pero eso ya pasó, Epsilon Todo ya pasó Por favor, perdónanos No sabíamos dónde estabas Te estábamos buscando De pronto te cachamos ahí cagando Un accidente Voy a perdonar solo por esta vez Solo por esta vez La próxima vez que tenga diarrea y que me estén explotando mis partes No la van a contar Sí, 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 lo que digas, hombre Vale, está bueno Está bueno, está bueno Entonces, todo arreglado, ¿no? Todo arreglado Seguimos siendo amigos Sí, sí, claro Y sigo teniendo empleo durante cinco años más, ¿no? Sí, no, ¿cómo crees? ¿Cinco años más, no? Sí, sí Ok Sí Ok ¿Y ahí está Shanna? Lo logré Soy un héroe, Shanna Soy un héroe ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse Estuve a punto de decir Dragon Ball Z, cagaron El día de hoy tenemos una batalla bastante extraña Porque hoy es el choque de dos universos paralelos Ustedes saben que esto es Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Pues resulta que mi trabajo como patrullero del tiempo es ir por los diferentes universos Y ver diferentes realidades Y resulta que en una de esas realidades Me encontré con un tal Goyita O como le dicen ustedes los latinoamericanos Porque yo no, yo soy de otro planeta Que no sé cómo se llama, pero soy de otro planeta Igual ya sé que va a salir un listillo en los comentarios que va a decir Se llama... ¡Cállate! Yo soy de ahí Tú no me digas cómo se llama mi planeta Perdón, sigo un poquito molesto Porque me estaban espiando mientras estaba cagando Bueno, ¿en qué estaba? Ah sí, en una de esas exploraciones que yo hacía por los diferentes universos Hasta me estoy trabando de la necesidad que tengo de explicarles esto Me encontré con un tal Goyita Sama Que era bastante fuerte Bastante fuerte Muy muy fuerte Pero resulta que en una de esas que viajé a otro universo Me encontré con otro Goyita Y curiosamente En ese mismo universo Me encontré con otro fulano que yo recuerdo haber visto ya en otra ocasión Un tal Broly Por lo tanto, tomé la valiosa decisión De juntarlos, presentarlos entre ellos La verdad es que se llevaron muy bien Se hicieron buenos amigos Los Goyitas Se la pasan peleándose todo el día Y los Brolys Se la pasan gritando todo el día Cacaroto, cacaroto Bueno, uno de ellos El otro no El otro de hecho no habla demasiado Pero es buena gente La cosa es que ellos han tomado la decisión Firmar un contrato y toda la cosa Para venir al programa Y traerles a todos ustedes Una batalla épica Legendaria Máxima Súper poderosa Pero pues para que les sigo platicando Mejor vámonos a los combates del día de hoy Y si te gusta este video Déjale tu like Tu comentario Si no te has suscrito Suscríbete Y activa la campana de las notificaciones Para que te enteres de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Uff Se me fue la idea Esta va a ser una batalla feroz La batalla de los Jogetas Contra los Brolys Así como lo están escuchando Porque tenemos Uno, dos, tres Jogetas De tres universos diferentes Y tenemos también Uno, dos, tres Brolys De tres universos distintos Hoy enfrentándose Hoy van a pelear con todos Los vamos a mandar a una mendiga cueva Para que no hagan ruido Los Jogetas Los Jogetas Zamas Enfrentados a un montón de Locos musculosos Para que nadie Más Sufra en el No, espérate No, espérate Que estoy Estás viendo Broly Que estoy hablando con la audiencia Y tú llegas y me hagas un cabezazo No manches Por favor Broly ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Nos misiles? No la tiene ninguno ¿En serio? No la tiene Tienes ningún misil Goyetas ¿Qué pasó? Bueno, 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 bueno Tampoco vas a dejar Que te pisotee Broly ¿O sí? Tampoco vas a permitir Que Broly te pisotee ¿O sí? No, no, no Se lo permite Venga, venga, venga Yo sé que tú puedes Goyeta Kamehame Oh, se lo atascó todito Ese Kamehame Bien, Goyeta ¿Qué hiciste? Ok No tiene carga de ki, Goyeta Este Goyeta Sama No tiene regeneración ¡Ah, what's up! Ok Ok Broly Broly Broly, por favor Estoy frito Estoy frito Estoy frito Estoy frito Vean nada más la cantidad de vida Que me bajó este desgraciado Ve nada más la vida Que me bajó ya Nada más así Este desgraciado Broly No, que nunca he utilizado Este mono Pues olvídate Nos desaparecimos Al mismo tiempo No me manches Guerreros natos, eh Guerreros natos Perfecto ¡Uf! ¡Uf! A ver, ¿quién no puede? De ustedes Este, este, este Vamos a ayudarle a este comba Vamos a ayudarle a este comba Que está tratando de revivir Al otro Broly Que no manche ¿Cómo crees, señor Broly? No Creo que ya nada más queda este Sí, míralo Solo queda él ¡Eh! ¡No me roben la kill! ¡No me roben la méndiga kill! ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Se fijaron cómo le atasqué Uno de esos poderes en la cola? Perfecto Maravilloso poder Maravilloso poder Maravilloso poder Me torcí dos Y... Super Gojita Obviamente Gojita Super Saiyan 4 Se torció a uno Y... Y Gojita Super Saiyan Pues ninguno Porque siendo sinceros Es el más débil De nosotros tres Entonces Eh... Es comprensible La verdad Yo... Yo la vi cerca, eh Yo la vi muy muy cerca A mí casi me revientan Por poquito Pero bueno Ahora Vámonos del otro lado De la moneda La verdad Yo sí la vi bastante Serequita con Gojita Sobre todo Cuando vi que se le puso en rojo La vida Dije No manches ya Estoy frito ¡No! ¿Por qué llegan contra mí? ¿Por qué llegan contra mí? ¿Se supone que esto es uno contra uno? No, bueno Ok Ya se están encargando de ese Viene Gojita Si vienen dos contra mí Lo que me faltaba Lo que me ¡Tasca! Salió en la cara Broly Eso Dan unos pisotones A ver si le agrada Dan unos pisotones Písalo Písalo Como cucaracha Broly Písalo Y luego viene otro metiche Aquí a meterse Donde no lo llaman Que llega por la espalda No puede ser En serio En serio No entiendo Qué onda con estos Que llegan por la espalda Y luego este mendigo Desgraciado Gojita Este Broly No le agarro la onda Este Broly No le agarro nada No le agarro Qué estás haciendo Broly Se queda parado Y no hace nada ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve que agarrar Broly Que se queda parado Y no hace nada Ahí está Dejé sin energía A A Gojita Lo acabamos de dejar Sin resistencia Lo puedo pisar como cucaracha Todo lo que se me antoje Y lanzarle ¿Vieron lo que le bajé? ¿Vieron lo que le bajé? Nada más de un definitivo A ver 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 Pero eso lo tengo que probar de nuevo A ver a este Este tiene más vida Venga ¿Le diste? Si le bajó un buen pedazo Lo que sea De cada No Gojita No Gojita No Que buen Que buen pisotón le metí Que buen pisotón le metí O sea Ya no pudo Ya no pudo Queda uno Veamos si puede revivir a su compañero A ver Ahí va Ahí va Ahí va Míralo 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 No lo dejen No lo dejen Mis hermanos Brolys Enseñenle Lo que los esteroides Pueden hacer No Se pudo Si se pudo Si se pudo Por supuesto que se pudo Me digo Broly Me digo Broly Creo que se me dificultó Más manejar a Broly Que Que a Gojita Aunque Broly al final Al final terminó Con más vida Que Gojita El problema de Gojita Es que me atiraron Un definitivo de esos Que yo metí ahorita Se lo metieron Me lo metieron a mí Y Pues por eso Quedé en números rojos Quedé con la vida en rojo Pero este Este Broly aguanta Bastante bien Bastante buenos Los combates Increíble El poder que pueden Desatar un montón De Brolys Y un montón De Gogetas Tenemos entrevista Exclusiva Con uno de los Gogetas Que participaron En la batalla ¿Cómo vio usted La pelea señor Gogeta? ¿Qué le pareció? Pues yo creo que Muy bien todo La verdad Este Hubo algunos fallos Por ahí del equipo Pero al final Lo recuperamos Bajamos el balón De pechito Y ganamos Que es lo que Lo que importa Pero ellos también Ganaron señor Pues si pero Ganamos una Una y una Dicen que uno No es ninguno Entonces Este Pues no ganamos Entonces ¿No? Digo Esa fue la entrevista Al señor Gogeta A lo que el señor Broly contestó Madre mía ¿Qué le pareció Señor Broly? Y pues eso fue todo Gracias por ver este video Si te gustó No te olvides De apoyarlo fuertemente Con tu like No te olvides De suscribirte Si no estás suscrito Todavía al canal Y no te pierdas Sobre todo Las demás series Que subimos En este bonito canal Créeme Que todos los juegos Que subimos Tienen el mismo humor Que metemos aquí En Dragon Ball Así que te recomiendo Que no te pierdas Las demás series Estamos jugando Doom Ahorita Estamos jugando The Forest Tenemos muchos otros juegos Preparados para todos ustedes Espero que me apoyen Y que se vayan a ver Esos videos Que estoy seguro Que les van a gustar Porque están muy muy divertidos Metemos las mismas estupideces Básicamente Que tenemos aquí Así que No se los vayan a perder Activa la campana De las notificaciones Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!